Música 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 Y estaría de Dios de que yo te encontrara Y estaría de Dios de que me enamorara Y estaría de Dios de que tú me enseñaras a cobrar tu cuerpo Pa' que yo te amara 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 Y estaría de Dios de que yo te amara Y estaría de Dios de que tú me enseñaras a cobrar tu cuerpo Y estaría de Dios de que tú me enseñaras a cobrar tu cuerpo Procura olvidarte, siguiendo la ruta un pájaro unido, procura alejarte de aquellos lugares donde lo quisimos. Procura olvidarte, siguiendo la ruta un pájaro, procura alejarte de aquellos lugares donde lo quisimos. Procura olvidarte, siguiendo la ruta un pájaro, procura alejarte de aquellos lugares donde lo quisimos. Procura olvidarte, siguiendo la ruta un pájaro, procura alejarte de aquellos lugares donde lo quisimos.